Víctor Hugo Antelo, ¿qué es lo que tienes para decir al respecto? No, nada, no respiro lo que pasó dentro de la cancha. Si se siente ofendido, le pedimos disculpas. La verdad que no puedo responder por lo que hacía el resto de la gente. Yo en ningún momento tuve una mala palabra, nada. Si se siente ofendido, le pedimos disculpas. No se va a volver a decir. En algún momento de las declaraciones decía que probablemente no estaba preparado el plantel técnico de Always Ready profesionalmente. Ah, pero es que eso es cosa de investigar. Yo estudié dos años en Argentina, me convocé en Europa. Soy diplomado en preparación física, analista táctico del INAF en Chile. Entonces, tengo todos mis certificados. Tengo a la Federación de la Cama Bala como pro, entonces puedo dirigir. Entonces, es extraño que puedan decir eso. Pero ese tipo de cosas no me gusta hablar mucho. Sí, tengo todos mis antecedentes ahí que lo pueden revisar, no hay ningún problema. Profesor, ¿se hablará por la herida? Es que no puedo hablar por otra persona. Yo puedo hablar por lo que siento yo. Si él dice eso, él pensará eso. Yo no puedo hablar por él. Gracias, profesor. Profesor, en torno al partido de este fin de semana, se viene un rival directo que es Royal Party. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo se está preparando el equipo para afrontar ese partido? Muy bien, con muchas ganas. Sabemos que es una final prácticamente para nosotros por el tema de entrar a las copas. Entonces, estamos muy motivados. Nosotros hemos trabajado duro toda la semana y esperamos que el sábado podamos quedarnos con el resultado nuestro. ¿La motivación es extra? Porque se encuentra el West Ready en la quinta posición, cerca también de lo que son los líderes. Tal vez, aparte de conseguir el torneo internacional, ¿se podría apuntar a conseguir la copa de ese torneo? Bueno, es que creo que hay que ir paso a paso. No puede ser objetivos tan altos. Sí vamos a pelear hasta el final. En la medida que nosotros podamos ganar los partidos que vienen, la tabla va a ir diciendo qué tan arriba podemos estar. Vamos a ir partido a partido. Lo primero es Royal Party. Y si eso nos alcanza para pegar el torneo, sería espectacular. Profe, ¿cuál va a ser la hoja de ayuda en el sentido táctico para jugarle a Royal Party? Bueno, la idea es, bueno, primero que todo tuvimos la fortuna ya de tener una semana de entrenamiento donde pudimos implementar varias cosas que queríamos desde el principio. Y la idea es salir a jugarlo desde el principio, salir desde el primer minuto a buscar el partido. No vamos a especular, vamos a salir a matar desde el primer minuto. Mucha expectativa también en torno a la llegada de Francisco Maturana y Royal Party, ¿no? Que se hace fuerte siempre en calidad de visitante. Sí, sí, no, Royal Party es un gran equipo y además un técnico de lujo. Creo que entrenadores como Maturana le suben el nivel al fútbol italiano, así que todo mi respeto para él. Pero en la cancha vamos a intentar ganar igual. Así es. ¿Y cómo está tal vez la situación de Luis Copete? Nada grave, ¿no? No, no, Luis viene arrastrando un dolorcito, pero durante la semana lo hemos mostrado de llevar bien y creo que debería llegar sin problema al partido. Así es, gracias.